Bueno, de todo, todo el estado bonito de Aguascalientes, de La Chuna, Jalisco, también tenemos gente Por allá de Teocantiche, Jalisco, también Vamos a cambiar de ritmo, claro que sí Vamos a cambiar de ritmo, el que puse bailar este tema Vamos a tratar de complacerlos con mucho cariño Adelante muchachos Vamos a bailar todos, ayúdanos a bailar Vamos a bailar todos, dice Vamos a bailar todos, ayúdanos a bailar Dice que eres en el rol, te dicen que soy adquiero Que te chifo y se para, que te salen tan sombrero Ay, mamá, por Dios, para que vean como les digo ¡Ay, mamá, por Dios! Música Ay, 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 ay Mirame, mirame, quédate, 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 esa de morelita Me estoy muriendo, con esa boquita, las cosas se frescan, tan coloradita Tiene una manzana, dulce y malaguita, que me está diciendo Romarla para el otro, no se ha doloroso y chupa, que chupa, que también. Si me lo dice mi morelita Me está diciendo que besa, que besa la condena Que en este momento no sale a nada Si me lo dice mi morelita Mírame, quédate, bésame 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 morelita Mírame, quédate